Bueno, yo creo que es el tipo de partidos que tenemos que aprender a jugar en pistas como la de Murcia, donde ellos elevan el listón a más del 100% jugando con mucha intensidad, intentando sacarnos del campo y está claro que tuvimos la doble para ganar el partido pero en línea general yo creo que tampoco hicimos un buen partido momentos en los que supimos sacar nuestro mejor básquet y poder ser capaces de defender como dije antes, hay que aprender de esto, es un equipo totalmente nuevo, un equipo joven y yo creo que este tipo de partidos no va a labrar de cara al futuro Bueno, son dos partidos, otra jornada doble de Euroliga dos partidos muy duros, tanto Unix como Zenit son dos rivales que yo creo que están jugando muy bien Zenit estuvo a punto de ganar en Efe la última jornada y Zenit ya sabemos toda la calidad que tiene, así que yo creo que van a ser dos partidos muy intensos pero bueno, es otra oportunidad que tenemos para poder encadenar un par de victorias consecutivas e intentaremos hacerlo Bueno, me encuentro bien, sobre todo me encuentro sano siempre he dicho que mientras esté sano puedo ayudar al equipo a cumplir los objetivos es verdad que físicamente me encuentro muy bien, mis compañeros confían en mí, el entrenador también pero bueno hay que seguir trabajando, esto para mí lo de ser máximo asistente no significa mucho a mí lo que me importa es ganar partidos, pero está claro que mi función es intentar hacer mejores a mis compañeros encontrarlos en las mejores situaciones y que todos estemos contentos ¡Gracias! ¡Gracias!